Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video. Michelle Martínez, Cero Oficial, Najika Elum, Cristian Javier, Leonardo Paez, el señor X y la señora Y. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. Entrada final Me siento y espero, para darme cuenta que hice un poco tarde que estaba claro, el final desde el principio. Divertido, ¿no? Después de todo, soy un estúpido. Pero, unas, unas horas antes del amanecer, del último día, realmente pensé que estaba todo solucionado. ¡Qué idiota! No habrá más charlas, no más fingir que sé de lo que hablo. La avalancha me terminó alcanzando. Ahora miro atrás Y veo que la elección ya estaba ahí. Los soñadores no perduran. Cuando ya no hay palabras ni respuestas Empiezan las suposiciones y la maldita imaginación Es lo único que te queda. Todos esos planes que hizo Rap Junto con toda mi gente Los idearon y los escondieron. Así que me senté en la playa a imaginar ¿Qué diablos piensan hacer con ese viejo barco Y con todo el combustible que han robado? ¿Pensaban atropellar a los cruzados? ¿Dispararles? ¿O pretendían huir mientras venían por mí? ¿Valiente? ¿Desesperado? ¿Loco? ¿Tonto? Eso pensaba. Un plan Estúpido incluso antes de saber cuántos cruzados Lo sabía allá afuera. Lo malo de las suposiciones Es que una vez que se ponen en marcha Ya no las puedes parar Y no se centran en lo que Podría o debería haber sido Para nada Más bien buscan toda la mierda Detrás de las cámaras Los misterios que intentaba significar Por ejemplo El viejo salió por alcohol muchas veces Desde que nos encerramos con él Justo a la vuelta de la esquina Una tienda local con suministros Agua, comida El mejor licor de la isla ¿Acaso los escuchó por el camino alguna vez? Supongo que sí Recuerdo que alguna vez dijo Están allá afuera Cuando tenía otras preocupaciones Siguiendo con las suposiciones Los dos que empezaron la función Seguramente estaban cerca Pero no demasiado Cuando el viejo nos dejó solos Si ya estaban merodeando Nos debían haber localizado Desde mucho antes Es bueno inventar ¿No? Ya saben Para combatir el tedio Como si fueran gente significativa Que conducimos por el camino Durante la aventura Viejos personajes que volvían a reaparecer No lo eran La vida 2.0 no funciona así Aunque aún así Vas a seguir construyéndolas Hasta llegar al mismo Día de hoy Nada es seguro La historia se vuelve confusa Las suposiciones no afloran tan fácilmente Pero supongamos que ella vino a cava por mí Con el fin que sea Supongamos que contuvo a su tropa todo el tiempo El control es su punto fuerte Suena bastante posible ¿No? Lo suyo es el control Y es una suerte Porque es lo que nos separa de ellos En el límite de la imaginación Te chocas con la evidencia La ves a ella y a esos monstruos Su forma de mirar Con una mezcla entre Amargura Odio Miedo Solo queda agradecer A toda esa cadena de ensoñaciones Que te ha llevado hasta aquí A todos nosotros A la última noche Parece que no lo tenía todo controlado al final Ya déjenlo de más Vámonos Ella estaba al lado cuando el guía me llamó ¿Verdad? Para asegurarse de que me hacía llegar algún mensaje que tal vez Fui demasiado estúpido para entender O tal vez no puede dejarlo solo ni un momento porque nadie más lo puede defender Lo que sea Solo duró hasta que el cura se rebeló Y empezó a poner a prueba a las tropas para Para cuando disparó a María Todo porque ella no podía vigilarlos a los dos a la vez Me equivoqué al pensar que tenía el mando Igual que me equivoqué al pensar que ya no teníamos nada que decirnos Siempre quedan palabras Saben Entonces podíamos habernos sido Él conocía su territorio Todo podía haber terminado de distinta forma Ojalá hubiera sido así Preguntas Hora de las preguntas Intente calmarme Mantener la paz mental Busqué el autocontrol Sí Tengo una pregunta Una Yo primero Sí Perdón, perdón Es que no esperaba que tú también tuvieras preguntas Dime La iglesia ¿Recuerdas la iglesia? Sí, por supuesto No pasó un día sin que Sin que Sin que me acuerde de ella No Esa iglesia no La otra iglesia Diario Diario Fue ahí cuando empecé a arrastrarme La de la Virgen Disparamos Pum Pum Luchamos Necesito saber Necesito saber Diario podía oírlo Podía verlo Y hasta sentirlo Cómo temblaba Cómo se sacudía Se desmoronaba Su fragilidad Su linda fragilidad Cómo temblaba Ante esa horda de diablos Era lo único Que nos separaba de ellos El descubrir Que siempre estuvo Hecha de papel Maté Alguno De ellos Que si le dio Algún cruzado Esa noche Quién diablos Lo sabe Como si eso Fuera algo Tan importante A lo mejor He sido yo El errado Al considerarlo Algo trivial Si se acuerdan El día dijo Que ella pensaba Que nunca había Matado a nadie Dijo que los otros Respetaban eso Que era lo que La hacía Especialmente fuerte Eso la hizo fuerte Creo Eso la hizo Extremadamente fuerte No Fui yo Fui yo Con la maldita escopeta Los maté a todos A ti te temblaba Demasiado el pulso Parcial y sórdida Ficción diaria La verdad Ambigua De una comadreja No lo estaba No estaba Ni cerca De acabar Gracias Tu turno Pregunta Ese día Cuando trataba De terminar Ella me dijo Que había escuchado Algo Preguntas Tenía demasiadas Como para poder Escoger una No me importa Reconocer diario Que mientras Marrastrabas Sabiendo hacia Donde Pero sin pensar En ello Me oriné En los pantalones Como un Increíble Clímax Apoteósico Y sabes Que Aún con la Situación Que tenía Alrededor Recuerdo Haberme Sentido Avergonzado Por ello Eso es Lo único Que hay que Saber Sobre el Cerebro Humano ¿Por qué Me hiciste Hablar con Él Con el Guía Ella me Dijo Que Teníamos Que Terminar Que Los Niños Estaban Indefensos Pero No Me Importaba Tenía Que Demostrarle Que Demostrarme Que Podía Ser Lo Que Ella Quería En Ese Momento Plan Era Un Plan Convertirte Darte La Cruz Es Seguro No Hay Riesgo Ni Dolor Si Pero No Iba A Funcionar Necesitaba Que Hablaras Con Él Primero Que Vieras Lo Que Es Ahora Pero Yo No Quería Yo No Quería Irme Sin Darle Lo Mejor De Mi Que Vieras Que Ya No Es Nada ¿Sabes Lo Que Pensaba Diario Una Enorme Asquerosa Y Terrible Persona Como Yo Pensaba Oh Mi Amor Antes Eras Fuerte Pero ¿Por Qué? No Es Mi Turno De Preguntar Amor No Era Yo En Ese Momento Y No Pude Ver O No Me Importaba Que Sus Ojos Se Desvanecieran De Nuevo A Causa De Las Convulsiones Sabes Que Si Sabes Que Si Antes De Darme Cuenta Había Llegado Hasta La Pila De Suministros Que Habían Abandonado Antes De Partir Buscando Una Nueva Fortaleza Allí Estaba Con Los Pantalones Meados Y La Mente Destrozada Buscando Algo De Mi Cerebro Algo Que Mi Cerebro Conocía Pero Mi Conciencia No Quería Admitir Todo Instinto Como Como Un Monstruito Preguntas Durante Todo El Insolencia Supe Que Cada Estúpido Pasó Lleno De Inseguridad Hasta Dar Mi Respuesta La Hizo Más Débil En Deble Rompiendo Su Barrera De Papel Que Retenía El Horror En La Orilla Y Llegando Al Fondo Del Asunto ¿Aulín? ¿Qué quieres? ¿Qué Es Lo Que Quieres En Realidad ¿No Lo Sabes? ¿Cómo Puedes No Saberlo? Quiero Que Estemos A Salvo Creo Que Me Gusta Pensar Que Podría Nacer Algún Plan Un Plan En El Que No Puedes Dejar De Pensar Un Plan Mejor Que Rendirse Ante La Evidencia De Que No Tienes Ninguna Elección Ella Estaba A Punto De Perderlo Después De Meses De Inversión Meses De Control Negaciones Perdidas Y Todo Por El Inútil Que Soy Y Los Otros Mi Gente O Bueno Más Bien Mi Ex Gente Para Ella No Son Más Que Un Estorbo Un Obstáculo Un Grupo De Gente Con Armas Y Mentes Simples Que Nos Mantienen Separados Algo Que Ignorar Y Quitar De En Medio No Tenía Ni Maldita Idea De Lo Que Hacer Eso Estaba Claro Acurrucados En El Barco Intrigados Vacilando Dudando Si Huir O No Todos Suspendidos En Un Hilo Que Pende De Su Mano Por Eso Yo Sabía Cómo Ganar Busque Aquello Sobre Lo Había Evitado Pensar Al final No Había Podido Admitir Me Había Engañado Como Un Jodido Experto Y No Lo Encontré No Lo Encontré Diario Las Lágrimas Comenzaron A Brotar Brotaron Porque Al final Ya Nada Importaba Al Final No Había Elección La Única Elección Que Era Capaz De Tomar Ven Mi Amor Escucha Mi Voz Por Favor Tienes Que Ser Fuerte Y Tienes Que Demostrárselo Ellos Te Están Observando Te Escuchan Tienes Que Liderarlos Teresa Tienes Que Hacerles Ver Que No Eres Débil Porque Si No Ellos Sabes Lo Que Te Van A Hacer Para Eso Tienes Que Entregarme Y Lo Sabes Shockey Allá Afuera Pero Pero Que Entrégame Y así Verán Que Puedes Que Eres Capaz De Destruir Aquello Que Amas Y Los Otros Mi Gente Ellos Se Van Para Pero No Ves Que Le Estás Haciendo Daño No No Diario Mira No Tenía Ni Idea De Lo Que Ella Estaba Planeando Manteniéndolos A todos Juntos Expectantes A lo Mejor En Realidad Yo No Era Nada Quizá No Era Su Opción Quizá Lo Único Que Había Pensado Todo Este Tiempo Era Contenerlo Hasta Hasta Todo Para Para Evitar Un Ataque No Hay Nada Claro Y No Me Sorprende Cuanto Más Flaquea Más Pierde El Control Más Débil Se Se Vuelve Vuelve La Línea Que Separa Su Gente De La Mía Salvaré A Rap Y A Los Demás Lo He Decidido Diario Lo Salvaré A Esos Malditos Yo Y Para Eso Lo Que Necesitaba Hacer Lo Mismo De Siempre Espera Solo Un Minuto Más Era Quitar La Decisión De Sus Manos Espero No Me Enorgullece Admitirlo Pero Espero Que Mi Gente Pueda Verme Que Sepan Lo Que Estoy Haciendo Lo Que Estaba Intentando Hacer Abriendo Una Ventana Para Ellos Para Que Pudieran Escapar Solo Una Pizca Una Pequeña Pizca De Heroísmo Mi Pequeño Altar De Sacrificio Particular Que Le Den Ya No Habrá Más Misterios Aquí Ahora Lo Sé Estaba Buscando Una Rendición En Aquella Playa El Ansiado Clímax Final Que Nunca Llegaba El Último Acto Antes De Partir Si No Es Muy Original Con Respecto A Los Conocidos Esquemas Heroicos Mandarlos Al Infierno Y Salvar Al Día El Maldito Bruce Willis Tenía Que Encontrar La Manera Las Cosas Nunca Son Jodidamente Simples No Sé Si Tendremos La Oportunidad Tú Y Yo Diario De Averiguar Si Esta Pequeña Comadreja Rastrera Tiene Los Cojones Después De Todo De Lograrlo Un Final Feliz Eso De Verdad Es Imposible En Este Mundo Conseguiré Su Atención La De Los Caras De Cruz Eso Es Lo Que Me Importa Y Suponía Todo lo Que pudiera Aguantar Cada Minuto Más Todo lo Que Sustuviera En Ese Momento Ellos Podrían Alejarse Skip Enciende El Motor Ya A Estas Alturas Ya No Importa Mucho Lo Que Pase De Mi No Importa Nada Nada Muy Bien Y Aquí Vamos Por favor No Lo Hagas No Lo Hagas Te Necesito Para Qué Diario Para Qué Diablos El Barco Se Ha Hido Es Tarde Planta Les Cara No Te Rindas No Le Des La Satisfacción Envíalos Aquí Estoy Parado Estoy Listo Y si Te Digo La Verdad Mi Amor Oh Brillante Juicio Final Sin Audiencia Oh Dios Oh Dios Es Del Mundo 2.0 Jodidos Espíritus Amplientos De Actos Heroicos Aquí Es Donde Termina Todo Si Te Digo La Verdad Esto Me Salva Me Redime Como Un Glorioso Mártir Que Limpia Sus Pecados Con Sus Propios Actos Salvando A Su Gente Quedará En Su Memoria Que Él Al Fin Hizo Lo Correcto Vanidoso Egoísta Y Afortunado Idiota Dios Te Odio Shakespeare No No Esto No Esto No Esto No Es Justo Helene Por Favor Hazlo Por Mí Si Me Amas Tienes Que Hacerlo Al Final Ella Lo Hizo Todo Por Amor Ese No Es Nada No Es Nada Ese Escritor Idiota Vinieron Y Los Otros Uyeron Acalló Sus Hoyosos Entre Los Gruñidos Y Todo Lo Hizo Por Amor Pero Espera Algo Se nos Salió De Las Manos Algo Que Creímos Que No Podía Pasar Yo Sigo Estando Aburrido Es Super Cruzado Todos Hemos Tenido Ese Pensamiento En Algún Momento Hemos Fantaseado Y Fracasado En Ignorar Ese Pequeño Y Singular Misterio Un Monstruo Inteligente Capitán De Los Demonios Nos Equivocamos Diario Era Él Maldita Sea Era Él El Brillante El Astuto El Moribundo El Paciente Era Él Esperando La Luz El Momento Adecuado Para Ejecutar Un Último Pomimiento Un Último Movimiento Contra Ella Cuando Se Viera Más Débil Había Llegado Su Momento La Moderación La Contención Eso Es Lo Que Ha Dado Ella Todo El Tiempo Ella Lo Eclipsó Lo Mantuvo Estúpido Conteniendo Sus Más Bajos Instintos Y Sus Capacidades Para Que Incluso En El Momento En El Que Se Sintieran Libres No Pudiese Matarla ¿Sabes Lo Que Pienso Diario Los Cruzados Son Que Diablos Importa Lo Que Son Nunca Importado Lo Que Importa Es Lo Que Hacen De Hecho Lo Que Interesa Es Eso Que Ellos Hacen En Lugar De Pensar Ella No Es Así No Es Necesario Ser Inteligente Ni Ser Un Super Cruzado Solamente Se Necesita Decir No Algo Que Ellos Escucharon Muchas Veces Fuera Que Se Joda Esa Zorra Dejen A La Rata No Me Importa Ya Volveremos Por El Redimirse Estúpido Imbécil Entonces Nos Quedamos Sin Palabras Solo Sonidos Sonidos De su Garganta De una Puerta Rompiéndose Abajo En Alguna Parte De los Niños Llorando Estoy Muy 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 Arrepentido Si Voy a Ser Juzgado En El Fin De Los Tiempos Los Soñadores No Perduran Misterios Siempre La Misma Historia Las Mismas Frases Hechas Una Y Otra Vez Es Es Historia Diario Siempre Lo Ha Sido Es La Historia De Los Condenados Siempre Vivir En El Caos Atrapados En Patrones Que A Nadie Le Importan Aunque Intenten Evitarlo El Caos Llega De Todas Maneras El Caos Derriba La Ilusión Del Orden La Sensación De Control De Los Clichés De Hollywood Y Todo Se Rompe Las Palabras Caen Una Y Otra Vez Para Siempre Es La Historia De Un Mundo Que Reclama Su Equilibrio El Punto De No Retorno Ese Punto En El Que Ya No Puedes Arrepentirte Aunque Eso Hubieras Querido Ese Punto En El Que Te Das Cuenta Que Tus Demonios Empiezan No Atacarte A ti Sino A las Personas Que Están A tu Alrededor Y Aunque Trates De Eliminar Esos Demonios Uno A la Vez Siempre Quedará Algo Feo En Ti Algo Horrible Que Nunca Vas A Poder Explicarte A ti Mismo Que Es Ni A los Demás Hasta 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 Te Das Cuenta Un Día Y Te Despiertas Tratando De Abrir Los Ojos Y Preguntándote Qué Demonios Acabas Acabas De Dejar Pasar Qué Demonios Acabas De Hacerle A La Gente Que Quieres Qué Te Importa Phillips Moira Jack Daniel ¿Dónde Están? Alguien Soltó Una Carcajada Recuerdo Que Sonó Como Un Pájaro Una Puerta Se Cerró Una Trampilla Ahí Arriba Tres Niños Menos Solo Dos Cargas En La Pistola Olvidadas Arriba Pensarán Que En Ese Momento Me Invadió El Pánico Por Un Completo Estaba Estaba Atascado Es Estacada En Las Entrañas Ese Sentimento De Impotencia Los Límites Siempre Se Desmoronan Siempre Hay Un Piedra En El Camino Tarde O Temprano Terminas Jodido Fui Un Idiota Por Tratar Por Tratar Que No Fuera Así Por Intentar Encerrarlo Todo Entre Palabras Y Traerte A Este Caos Diario Queriendo Darle Sentido A Lo Que No Lo Tiene No Se Puede Estás Jodido Si O Si Y No Puedes Ganarle Al Mundo A No Ser Que A No Ser Que Encuentres La Manera De Ganar Con Tu Pérdida Pero Si Eres Tu Maldita Gorda Estúpido Eso Fue Listo Maldito Desgraciado Rap Fuiste Demasiado Inteligente Ellos Apenas Necesitaban La Refinería O Siquiera La Necesitaban Al Menos Justamente El Diesel Suficiente Para Que El Barco Se Empezara A Mover Algo Para Que Pudieran Ya Saben Pudieran Casarlo Perseguirlo Solo Lo Suficiente Para Abrir La Boca En El Caus Bastante Inteligente Rap Bastante Y Dejar Que Se Comiera El Fuego El Barco Tal Vez Eso Sea La La Clave No Tal Vez Esa Siempre Ha sido La Clave Es Lo Que Jackson Sabía Sin Pensar Lo Que Rap Aprendió Y Lo Que Don Nunca Pudo Lo Que Un Buen Jugador Siempre Siempre Supo Tú No Detienes Al Tren En Las Vías Tú No Le Ganas Al Caus No Tú Simplemente Corres De Él Y Tratas De Moverte Para Siempre O Te Alimentas De Él Te Alimentas De Lo Que Esté Disponible Y Esperas Que Termines Ahogado Para Murir Los Isleños Ellos Simplemente Se Separaron En Los Segundos Antes Del Ataque Se Embarcaron A La Oscuridad Muy Muy Lejos De Aquella Colina Hablando Bajo Con Las Cabezas Abajo Oh Rap Siempre Estuve Equivocado Tú Nunca Me Necesitaste No Es Así Tú Nunca Necesitaste Una Serpiente Maldito Y Hermoso Bastardo Y Ahora Se Fueron Se Fueron Y Me Dejaron A Mí En El Caos Lo Que Supongo Que No Importa Si Si es Que Estoy Consciente De Mí Mismo La Pequeña Satisfacción Que Aflorece En Mí Me Dice Que Tal Vez Y Solo Tal Vez Aprendieron Aprendieron Que Ser Un Bastardo Es Lo Mejor Que Puedes Hacer Aprendieron De Lo Mejor Este Bastardo Sin Embargo Al Principio Podía Oír Pasos Corriendo Tal Vez Locos Como Los Chiquillos Que Suponía Que Estaban Danzando Allá Arriba Y Tal Vez Lo Estaban Haciendo Pero Eso No Es Lo Que Yo Pude Oír Diario Eso Lo Sé Ahora Lo Que Pude Oír Fueron Hombros Y Rodillas Su Cabeza Sus Talones Ya Saben Mudiéndose En El Piso Tratando De Sentir De Nuevo El Gauss Comiéndose Todo Y Que Diré Diario A Veces Esperas A Que El Golpe Crítico Empiece Por La Desesperación De Poder Sobre Llevar Los Límites Por La Inercia De De Los Pedazos Y Tu Coraje Que Tal Vez Finalmente Podrán Entrar En Acción Y Harán Que Amuevas Tus Malditos Pies A Veces Esperas Por Ese Crítico Golpe Y Simplemente Nunca Chega Nunca Llegó Tampoco Para Mí Diario Nunca Me Consideré A mí Mismo Más Allá De Una Maldita Comadreja Y Un Cobarde Nunca Esperé Jugar Parte De Algo De Algo Mayor En Todo Esto Un Papel Importante En Este Drama He Sido Proactivo Es Debatible Me He Insinuado Me He Acurgado Cuando Debería Haber Guiado He Manipulado En Vez De Tomar Decisiones He Desperdiciado Mi Historia En El Acto De Permanecer Quieto Y Aguardar Pero Eso Fue Porque Ella Siempre Fue Mejor Que Yo Y Linda Y Misericordiosa Incluso Dentro Del Gauss Incluso De Las Heridas Que Que Yo Le Dejé Tan Profundamente A Pesar De Todo El Esfuerzo Que Le Ha Costado El Venir Aquí Ella Diario Ella No Me Iba Dejar Esperando Por Mucho Tiempo Hola ¿Tenemos Alguna Prisa? No Sin Prisa Bueno Entonces Si quieres Si hay Tiempo Toma Es Sobre Mí Sobre Nosotros Leía Despacio Escribí Las últimas Palabras Que Les Tena Esas Palabras Escribí Estas Últimas Palabras Mientras Ella Lo Hacía Cobarde Al Final De Cada Página Se Detenía Para Mirarme A Los Ojos Y Después La Arrancaba Y La Sacrificaba Al Viento Lo Lo Estoy Pensando Es Si Voy A Ser Juzgado En El Fin De Los Tiempos Quiero Tener Algo De Lo Que Sentir Mergulloso Ella Me Dijo Eso Una Vez Y A mi Me Sonó Como Algo Muy Importante Una Forma De Redención Un Regalo Ojalá No Fuese Una Mierda De Escritor Como Para Explicarlo Mejor Pero Lo Soy Soy Una Mierda Y Estoy Aquí En El Fin Desparramando Tantas Palabras Diario Lo Único Que Sé Es Que Deseo Un Final Claro Quiero Dejar De Ignorar Los Misterios Y Empezar A Resolver Los Analicemos La Situación Ella Tiene Una X En Vez De Una Cruz Piensa Se Controla Y Actúa Moderadamente Como Ningún Otro Super Cruzado Bendecida Por Dios Una Absurda Mutación De Ciencia Ficción Provocada Por El Estado De Epilepsia Y Las Mutilaciones De Tres Mocosos Infectados Joder Que Patrice Cres 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 De Esa Marca Y Ya Tenía El Camino Hecho Ella Piensa Y Actúa Así Simplemente Porque Es Ella Todo Lo Demás No Importa Mi Cerebro Lee Entre Líneas Si Sabe Que Esta No Es La Respuesta Correcta Al Misterio Pero Es Demasiado Denso Para Ahondar ¿Qué Son Los Cruzados? Preguntas Estúpidas Que Siempre Hemos Sido Capaces De Contestar Incluso Aunque No Hubiera Palabras Para Describirlas Las Palabras Son Lo Único Que Tengo Y Al Igual Que El Viento Se Está Llevando Mi Tiempo Yo Las Arrojo Para Evitar Algo Para Evitar El Final Insatisfactorio El Último Recurso De Un Cuentacuentos Hay Algo Mítico En Eso También Ah Carajo Mientras Yo Estoy Aquí Filosofando Algo Gemí En Su Barco Una Mano Temblorosa Un Futuro Cadáver Huchando En Su Ocaso Ahí Me Di Cuenta De Lo Que Había Estado Haciendo Desde Que Lo Golpearon Desde Que A Ella También La Golpearon El Paquete Que Habías Ido A Recolectar Para Traérmelo Como Un Regalo No Pregunté Pero Ella Respondió A Esto Hemos Llegado Diario El Mismo El Mismo Punto Ella Y Yo Tenemos 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 Mismo Deseo Nuestra Alma Está Hambrienta De Lo Mismo De Darle Un Sentido A La Historia Antes Del Final Es Lo Único Que Nos Queda La Ilusión Del Ilusión Significado Si Voy A Ser Juzgado Antes Del Fin De Los Tiempos Mi Pobre Amor Ha Estado Luchando Todo Este Tiempo Ahora Lo Entiendo Todo Tratando De Mantenernos Unidos Me Rompe El Corazón Pensar En Ella Allá Fuera Todos Estos Meses Rodeada De Monstruos Como Siempre Retrasándolos Divirtiéndolos Distrayéndolos Siempre Conteniendo A la Esperanza De Que El Caos Se Devor A Sí Mismo Siempre Con Dolor Dolor Por Mí Pensando Que Vendría A Ayudarla Al Final Escucha Ahora Diario Sea Una Recompensa O Un Castigo La Justicia No Tiene Que Ser Aleatoria La Justicia No Es Justicia Si No Viene De Alguien Que Conozca Toda La Historia Castigo Premio ¿Qué Sentido Tiene La Justicia Si Ya No Hay Ninguna Figura De Autoridad Lo Único Que Quede Es Una Mínima Intención De Contener El Caos Justicia Orden Simplicidad Toda La Regularidad Y Las Rutinas De Cava Todos Los Intentos Por Inmortalizar Los Hechos Las Líneas Repetitivas Crónicas De Un Intento De Orden En Un Mundo Desordenado Cada Suspiro Cada Página Cada Palabra Solo Islas Islas Malditas Que Apenas Se Sostienen En La Oscuridad ¿Qué Piensas? ¿Es Una Buena Historia? Ella Arrancó Las Páginas Una Tras Otra Me Dijo Que No Había Leído Nada Que Solo Estaba Contando Las Palabras No Sé Si En Realidad Hizo Eso No Sé Si Lo Que Escribí No Importaba Al Menos No A Ella No Importaba En Nuestra Resolución Final O Es Que Acaso Aunque Lo No Le Importó Las Cosas Horribles Que Hice Podría Haber Sido Que La Razón Es Que A Pesar De Todo Ella Siempre Fue Tan Pura Y No Sé No Lo Sé No Lo Sé Lo Siento Lo Siento En Verdad Yo Lo Siento No Más Palabras Sé El Juez Mi Amor Castigos Y Premios Tu Problema Tu Responsabilidad Tu Deber Danos Todo Eso Si Siguen Ahí Parece Que Shaki Está Intentando Sacar Algo De Del Bote Que Ella Trajo Hmm Creo Que Bien Si Lo Quieren Saber Parece Un Hombre Un Tipo Calvo Parece Que Está Agonizando Y Shaki Tiene Un ¿Qué Es Eso Una Pistola De Bengalas Se La Metió En La Boca Al Calvo Vaya El Hombre Estalló En Llamas No Pueden Gritar Y Ellos Lo Están Volviendo A Meter Al Barco Se Quedarán Aislados Eso Parece Están Dejando Que Se Queme Todo Y Ahora Están Oh Vaya Si Bueno Este Si Son Gemidos Pero Creo Que No Están Aptos Para Ver Esto No Nos Están Matando Uno Al Otro Si Ahora Gritan Juntos No Preguntes Más Si Cuando Estés Un Poco Mayor Lo Entenderás No 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 Te Voy A Dejar Ver Es Suficiente Con Lo Que Les Cuente Recuérdenlo Todos Ustedes Recuerden Eso Para Siempre Si Efectivamente Sonrisas Se Están Tomando De Las Manos Bien Ya Está Se Metieron Al Agua Juntos ¿Qué Quiero Decir Con Eso No Lo Sé Cariño Tal Vez Todo Tal Vez Nada Con Saberlo Ya Es Suficiente Bueno No Podemos Regresar Acaba No Creo Que Siquiera Debamos Ya Sé Que Es Una Isla Y Es Segura Tal Vez Si Tal Vez No Lo Importante Que Hay Que Recordar Es Que Siempre Habrá Más Islas Pero Solamente Nos Tendremos El Uno Al Otro Una Sola Vez Así Que No Hay Que Desperdiciarlo Nunca